Lo que más llama la atención es la pasión que tiene por su trabajo. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Es por eso que me gusta romper los récords día con día. La fiesta de Carmen Electra, yo ya trae una depresión. Mónica Noguera despide con conmovedor mensaje a Daniel Urquiza. La tarde de ayer, la noticia del fallecimiento de quien mejor era conocido como el rey de las extensiones, se sabe que fue hallado sin vida este 19 de octubre en su departamento ubicado en las calles de Hegel y Tres Picos de la Ciudad de México, en una popular zona de la capital azteca. El estilista era conocido por tener entre sus clientas a personalidades mexicanas como Niurka, Lorena Herrera y Galilea Montijo, con quien por cierto protagonizó una fuerte polémica. Fue precisamente la conductora quien utilizó su cuenta oficial para despedirse de quien consideraba su amigo. Un día nos amábamos, trabajábamos juntos durante horas, nos reíamos, tu sarcasmo me sacaba de mi timidez. Mucha gente decía, pero qué malo es. En mi mente solo pasaba la imagen del sufrimiento de un niño que se quedó solo en la vida. Ah, pero cómo te gustaba hacer enojar a la gente, Dani. Tenías las palabras perfectas para ofender y salirte con la tuya. No fui la excepción. Ay, pero hiciste dos programas mentándome la madre. Porque así son las relaciones humanas. Los mecanismos de defensa. Te fallé en algún momento y dijiste ahí te voy. Me queda sonreír porque no eras malo como la gente piensa. Dani era esto. Tenía pensamientos de culpabilidad por no ser capaz de salir de la situación. Dificultad para tomar decisiones. Consideración negativa de uno mismo. Negativa del mundo. Negativa del futuro. Dificultad de atención. Problemas de memoria. Ideas suicidas. Pasividad. Dificultad en las relaciones sociales. Dependencia. Pérdida de motivación y capacidad para disfrutar y buscar la felicidad. La última vez que me dejaste un mensaje fue para decirme te quiero mucho. Ahora sé que era un grito desesperado de la forma más sutil de decirme estoy tomando una decisión. La muerte voluntaria pasó de ser percibida como una acción de la cual el sujeto es el único moralmente responsable en un suceso donde pierde esa responsabilidad debido a una enfermedad mental. Por ello considerar al suicidio como una enfermedad mental tuvo como una enfermedad mental tuvo como finalidad desestigmatizar la conducta de muerte antinatural y voluntaria como una consecuencia no deseada de la enfermedad. Pero no dejó de ser pensada como una manifestación de la locura. Por lo tanto, el sujeto suicida se sigue considerando una persona poseedora de una mente desequilibrada. Un loco. Cierro diciéndote donde estés que no estabas loco. Estabas profundamente triste. Desolado. Destrozado. Abandonado. El rey de las extensiones nació en la Ciudad de México en el primer capítulo de High Empire. El rey de las extensiones relató que desde los tres años comenzó a practicar patinaje ardístico. Al principio su padre lo metió a un equipo de hockey, pero él se inclinaba más hacia la otra disciplina. Sin embargo, en el año 1997, antes de entrar en el mundo de las extensiones, fue campeón mundial de patinaje artístico representando a los Estados Unidos. En el 2018 estrenó su programa con el que incursionó aún más en el estilismo. Yo siempre he sido como desde muy chavito como lo que he querido. Soy como muy tenaz. Dio a conocer también la anécdota de cómo le dijo a su padre sobre sus preferencias sexuales. Contó que le dijo, No te estoy pidiendo que me aceptes. Simplemente te lo estoy avisando para que después otras personas no te vayan a decir por otro lado, Oye, tu hijo es gay. Soy homosexual. Me gustan los hombres. A partir de ese momento, Daniel Urquiza no volvió a casa de sus padres y emprendió su camino. Fue entonces cuando una actriz, sin especificar su nombre, fue quien lo jaló hacia el mundo del estilismo, donde será recordado por su carrera y su trabajo. ¿Ya estás suscrito al canal? ¡Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos! ¡Trabajamos para ti con amor! ¡El equipo de Me Gusta, pues! ¡Adiós!